Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús La palabra de Dios hoy es maravillosa Es maravillosa mis queridos hermanos Porque nos dice a nosotros que nos debemos cuidar de aquellos falsos profetas Y también habla de aquel árbol que produce y el que no produce frutos El falso profeta ¿Quién será el falso profeta? Pues aquel que no es capaz de hablar del Señor Sino que habla de sí mismo Aparentemente habla de Dios Pero está hablando de sí mismo Aquel falso profeta que no lleva los presentes del Señor en su corazón Aquel falso profeta que te engaña Aquel falso pastor que te dice que debes hacer tal y cual cosa Y no consulta a los demás Sino que por el contrario te lleva y te hunde en el abismo Aquel falso profeta que puede existir en la iglesia Pero que también puede existir en tu casa En tu entorno, en la sociedad Donde tú vives En tu barrio En el campo, en la ciudad, donde sea Hay falsos profetas por todos lados Hay falsos profetas que engañan a las personas Pidiéndoles dinero Pidiéndoles propiedades Haciendo promesas falsas Promesas que jamás se cumplen Falsos profetas Debemos tener cuidado entonces Mis queridos hermanos Porque nuestra parte espiritual es muy sensible Nosotros debemos cuidar nuestro interior espiritual Nosotros debemos cuidar nuestro entorno espiritual Debemos cuidar nuestra comunidad espiritual Debemos cuidar todo lo que hay Todo lo que existe Todo lo que vemos lo debemos cuidar La misma naturaleza, los seres humanos Todo, todo, absolutamente todo lo debemos cuidar Y debemos cuidarnos 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 Porque si no nos cuidamos los unos a los otros Viene aquel lobo disfrazado de ovejas Disfrazado de oveja Pastores disfrazados de ovejas Sacerdotes disfrazados de ovejas Lobos feroces A veces vienen a nuestras vidas Falsos sacerdotes Falsos profetas Falsos pastores disfrazados Queridos hermanos Cuidadito con eso Debemos cuidarnos Aquellos que te andan prometiendo Más allá de lo que Dios te promete Debemos tener cuidado con eso Aquellos que te prometen Otras cosas que no están Dentro de los planes del Señor Aquellos que te prometen Una felicidad Tan buena Y hay un dicho popular por ahí Que de eso tan bueno no dan Yo creo que lo único que debemos Tener en cuenta nosotros Es al gran pastor Que nos escribe Que nos dice Que nos exhorta Y ese es Jesucristo el Señor Esos profetas no dan frutos Esos falsos profetas No dan frutos Porque aquel que da frutos Es el que permanece Al lado del Señor Dios nuestro Del Dios verdadero Del Dios grande Aquel que se deja llevar Por la experiencia maravillosa De un Dios salvador De un Dios que vino a salvar Si nosotros como sacerdotes Nos colocamos A prometerle a la gente Cosas que ni siquiera Dios Ha prometido Somos falsos profetas Somos falsos pastores Pero si por el contrario Nos dejamos llevar De la palabra de Dios Nos dejamos llevar De la experiencia Del Señor Jesucristo Entonces Él es el que va a guiar Tu vida y tu corazón Va a guiar tu vida Tu comunidad Tu sacerdocio Lo va a guiar Dice la palabra Este dice Cuídense Dice De los falsos profetas Se acercan Con piel de oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Lobos rapaces Cuidadito con aquellos Que te piden casas A cambio de oración Que te piden propiedades A cambio de bienestar espiritual Que te piden dinero Y que te piden cosas Materiales Para que tu puedas Alcanzar la gloria de Dios No es posible Mis queridos hermanos No es posible Vamos a hablarlo En el plano espiritual Pero vamos a hablarlo También en el plano social Aquellos que te prometen Cosas Casas Te prometen Vías Te prometen Una cantidad De cosas Para mejorar Y nunca cumplen Nunca cumplen Tengamos cuidado Busquemos Dice la palabra El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Vendrá por añadidura Y más adelante Dice Acaso se cosechan Uvas De las zarzas O higos De los cardos Los árboles sanos Dan fruto Fruto bueno Da un árbol sano Un árbol Que es sano Da fruto Bueno El falso profeta No va a dar frutos Aparentemente Echa flores El árbol Malo a veces Echa flores Pero jamás Jamás Se cosecha Nada de allí Jamás Se cosecha Nada de esos árboles Uno que es del campo Sabe que los árboles Que son malos Echan flores Bastantes Muchas Pero cuando usted va a ver Los brutos No hay ni uno Porque se cayeron todos Son malos Hay Gente que viene Engañando a los otros Prometiendo milagros Prometiendo sanaciones Extraordinarias Prometiendo cosas Que ni siquiera Son capaces De cumplir Porque el único Que tiene que cumplir Las promesas Es el Señor No hay nadie más No le creamos No vayamos Detrás de ellos No vayamos Detrás de ellos El árbol Dice la palabra Que no da frutos Entonces Se corta Y se echa el fuego Y se desaparece Así va a pasar Con Con el que no proclama De verdad La gloria de Dios Con aquel que no proclama Las maravillas de Dios Con aquel que no es capaz De ir en pos Del reino de Dios Y su justicia Dice Un árbol sano No puede Dar frutos Malos Bueno y entonces Lo exhorto Ahora a usted Para que usted Que está al lado Del Señor Que está produciendo Frutos Siga al lado Del Señor Para que siga Produciendo De verdad Lo que le agrada Al Señor Frutos ¿Cuáles son los frutos Que debe producir Un cristiano? Fraternidad Amor Debe Producir Paciencia Debe dejarse llevar Por la esperanza Y el consuelo Y la misericordia Debe ser misericordioso Debe ayudar al prójimo Debe levantar al caído Ese es alguien Que está dando frutos En la iglesia católica Existen muchas Muchas entidades Que producen Pero le tiran piedra Claro que si Porque al árbol Que más produce Se le tira piedras Uno Vuelvo y repito Cuando está en el Campo Y cuando el árbol Empieza a producir Los niños salen Corriendo A ver Que tiene ese árbol Y con palos Con piedra Y alcanzan los frutos Y dan frutos Y ese árbol Da frutos Que bueno que Si te preparas Para servir Prepara también Para la prueba Tu vida Para la prueba Árbol Que no da frutos Se corta El profeta Falso No va a dar frutos Usted Si es un buen Pastor Dará frutos Usted Si es Un buen Católico Producirá frutos Si es un buen Cristiano Dará frutos En abundancia Y el Señor Que te acompañe Hoy y todos Los días De tu vida Amén Reflexión Reflexión Del Evangelio No va a dar frutos No va a dar frutos No va a dar frutos